Bienvenidos al canal de Kung Wu. Hoy seguimos viendo un poquito de la literatura china. Vamos a ver como los chinos decimos yo, o sea mi persona. Yo creo que somos el pueblo que más forma de decir yo del mundo. Sí, hoy en día se dice wo como yo. Se habla así normalmente, pero en la antigüedad ese yo, ese yo, la forma de decirlo representa el nivel social o tu posición o tu relación con la persona que está hablando. Y es muy importante, no se puede equivocar esa forma de decir yo porque puede ser considerado un insulto o algo muy ingrato, que irrita o hace enojar mucho, si está mal dicho. No voy a nombrar todos, tampoco puedo nombrarlos a todos porque hay muchísimos, muchísimos variantes. Vamos a nombrar lo que más frecuentemente se escucha o se usaba. Primero que nada es zhen. Zhen es el yo que usan los emperadores, exclusivamente los emperadores. Si uno que nos es emperador usa zhen, eso significa traición. Traición es cortar la cabeza. Zhen, man yu chao zhen quie cien nien la. También se puede decir, por ejemplo, ku. Ku es soledad en realidad, pero se usa muchas veces por la realeza. Algún rey o algún primo, hermano del emperador se usa ku. Se usa aijia o se usa benggong para las mujeres del emperador. Puede ser su mamá, puede ser su abuela, puede ser su mujer. Se usa. Zhen, man yu chao zhen. Siempre esto es contra una persona de nivel igual o inferior. Esta mujer no puede ir al emperador a ese benggong. Si? Benggong. No. Se dice chen chie. Chen chie. Si habla con el emperador. Chen. Chen es todo lo subordinado del emperador. Se llama chen. Todos. Chie es una forma de decir mujer. Una mujer o la esposa. Zhen chie. Chen chie. Entonces, chen chie significa, porque como es una subordinada, tiene su título, tiene su posición en el rango político, entonces se puede llamarse chen chie. Eso con respecto al emperador. Y esa, la mujer del emperador, a otro, puede llamarse a sí mismo benggong. Hay otro, por ejemplo, un viejito. Si tiene un buen nivel cultural, puede decirse laofu. Si tiene menos nivel cultural, es un campesino, puede decirse laoshiu. Una viejita, si tiene un buen nivel cultural, puede decirse laoshu. Si tiene, es una campesina, puede decirse laofu. Una persona joven, cuando habla con alguien más viejo, de más edad, puede decirse xiaozi, autodecirse xiaozi. Una chica puede decirse xiao nui zi. Pero cuando hablan con alguien del mismo nivel o de menor nivel, el muchacho joven puede decirse benggong zi o bengsiao ye. Y la chica puede decirse benggu niang. Alguien que es guan, que es un funcionario político, puede decirse bengguan, beng es yo, es propio. Entonces bengguan, este guan quiere decir a otra persona. Pero si es alguien superior a él, tiene que decirse xia guan, más abajo. Un hombre que no tiene título, no tiene posición social, un campesino, cuando se enfrenta a un guan, a un funcionario, se tiene que autodecirse xiao min, xiao, de pasto. O sea, alguien como un pasto. Una mujer soltera, cuando se enfrenta a un guan, y no tiene posición social, tiene que decirse min nyu. Y si es casal, se dice min fu. Muchas veces también se usa la relación para decirse yo. Por ejemplo, si hablo con mi tío, no le puedo decir wo de yo. Voy a decir zhi er, o sea, sobrino, tal cosa, tal cosa. Eso en la antigüedad, hoy en día ya no es eso. O, por ejemplo, si hablo con mi papá, voy a decir er zhi, el hijo, tal cosa, tal cosa. No, no puedo decir yo de wo. Eso es falta de respeto. Cuando el marido habla con la mujer, se dice weifu, tu marido, o sea, siendo tu marido, tal cosa, tal cosa. Y la mujer se autodice, puede decirse chie, o puede decir chie shen. También se puede usar el puesto político, si es un funcionario, el puesto que tiene, como la forma de decir yo. Por ejemplo, si es un general jang chun, entonces se dice pen jang chun, pen le yo, ¿sí? Entonces pen jang chun. O si es un primer ministro, zai xiang, se dice pen xiang. O si es un secretario, se dice pen shi ye, ¿sí? Se usa la posición o el cargo que tiene como forma de decir yo. Y así muchísimo, muchísimo más. Es muy divertido ver la diferente forma de decir yo cuando uno lee los textos antiguos o alguna novela de esa época. Es impresionante la 20.000 formas de decir yo. Bueno, terminamos hoy acá. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!